Luego, el título 5 nos habla de otra forma de reconocimiento que es de oficio, es decir, por el Ministerio del Medio Ambiente. Este es un procedimiento mucho más abreviado que el de solicitud a petición de un municipio. Entonces, si vemos el diagrama en la caja azul, vemos que aquí comienza el proceso, se genera una lista de humedales a reconocer que se publica en el diario oficial. Hay 15 días para que se puedan aportar antecedentes técnicos también. Luego hay un análisis técnico de los antecedentes y una resolución, finalmente, de reconocimiento de calidad humedal urbano, la cual también es publicada en el diario oficial. También existe un periodo de 30 días para hacer reclamaciones al Tribunal Ambiental, en caso de que alguien se oponga esto. Y, finalmente, el reconocimiento de humedal urbano. El plazo es muy similar, desde la resolución exenta con el listado de humedales hasta el humedal urbano reconocido. Hay seis meses máximo de plazo para eso. Muy similar a lo anterior, en la recepción de antecedentes adicionales por parte de la comunidad se cumplen los mismos cuatro criterios. Para recordar solamente, estos antecedentes pueden ser recibidos por correo, oficina de parte. Cualquier persona puede entregar información. Es el ministerio quien analiza la pertinencia de dicha información. Esta información es pública y anónima. Y, en el análisis de pertinencia, también es muy similar. Se ve si corresponde un humedal urbano, si está bien delimitado de acuerdo a los tres criterios que les mencionaba anteriormente, y si se encuentra total o parcialmente dentro del límite urbano, que lo hace calificar o no como humedal urbano de acuerdo a la definición de la ley. Este es un ejemplo de las cartografías que el Ministerio de Medio Ambiente realiza cuando hace reconocimiento de humedales urbanos de oficio. Entonces, tenemos una cartografía bastante estándar con el humedal, con los mismos vértices similar a la otra cartografía. Los vértices se indican acá también, y hay una ubicación a nivel nacional, regional, por supuesto, y comunal. También estos pueden ser revisados, estos expedientes pueden ser revisados en la misma sitio web. Van a tener disponible esta presentación, por lo tanto pueden hacer clic en estos links y los va a llevar directamente a la página.